El Comité de San Juan Patrón ... y en este comité... ... que el comité... ... me gustaría... ... ningún error... ... pero no... ... y me he hecho... ... en esta... ... y que el país... ... y... ... y... ... y... ... y... ... sin... y muchas personas en internet y que no se han hecho la información Hay un agente comité de la comunidad que no se han hecho el problema que no se han hecho el problema y que no se han hecho el problema hoy razon que el de iglesias vivi y rifa tal en crees que a nadie agente comité hoy está a votar y el ángel está a un rifa y que vi acá apenas 18 números porque estaban dos taos cabecera que son números cabeceras hasta número 26 hay un agente comité 5 meses 5 meses los 5 meses pasos ya recibir la mitad 44 millones 221 millones de la obra el gasto corriente también 5 meses 38 millones 50 millones 50 millones 50 millones sólo sólo porque hay un cv que internet jamón el lo que es un número 18 para gastar 44 millones 44 millones pasos pasos gastar hasta el final marzo otro 44 millones seríamos seríamos para 34 para el mes de marzo abril mayo junio serían 5 meses seamos 221 millones millones y apenas número 18 12 entonces el agente comité patronato y el número 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 no может que el inter� providing un número 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 Así es, la gente está en la humanidad. Escucha la gente que conoce, ¿verdad? No lo conoce, no lo conoce. La gente está en el censo, la gente está en la vida. La gente que conoce muy bien. Cuando la gente está en la zona de 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 la zona, adelante a su cuenta su cuenta que la gente está en la zona de la zona de la zona de la zona, el tejado de la zona 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 alternative. Ahora, jugamos allá. La gente que conoce, a mi familia y no me hagas karena. forecast дети que obtenemos y no sientes por encima de la zona de la zona de la zona. O sea, ahí es la cinturidad. Tenemos meaning e expectativas. Ahí está, aquí estoy. Gracias.